Le damos la más cordial, grata y carísima bienvenida a todos ustedes. Señores, aquí hoy estamos en un acto de unidad. Estamos dando una muestra de que estamos sólidos. Estamos dando una muestra de que tenemos capacidad de convencernos y de convencimiento. Estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Porque estos muchachos, permítanme decirle a estos jóvenes, han demostrado... Se manifiesta de una forma responsable y nosotros como pueblo hermano le damos un abrazo de Gabriel a todos ustedes por hoy poner a Rizanjuan primero que cualquier decisión personal. Felicito a Iván Somavilla por dar muestras de humildad. A Rafaelito Mirabal, a Alex Peña y a todos los aspirantes que se van a unir a este equipo monolítico que se llama Lenny Meno, el próximo alcalde de Rizanjuan. El PRM con el partido que ustedes serán valiosos para éxito y cuenten con nosotros hasta la victoria. Primeramente a Iván, a Rafaelito y a Alex Peña. Sin dejar afuera a Santo Pérez que ha sido un armador, un estratega. Y a Lewis Méndez que siempre ha estado aquí presente para que esto hoy sea una realidad. Digo madurez política porque veo por primera vez varios aspirantes apuntando a un solo objetivo. General, compañeros, dirigentes, los invitados de Cabrera, muchachos que siempre apoyan las buenas intenciones de nuestro pueblo. Yo me siento muy complacido de que en un momento donde Río San Juan necesita unidad, todos nuestros compañeros están unísonos en una dirección viable para el beneficio de nuestro pueblo. Mi candidato, ahora que pertenecemos al grupo de Lenny Meno. Que cuando lleguen las personas, principalmente los necesitados de ese ayuntamiento, tenga una mano amiga y que se demuestre. Ese es y debe ser nuestra prioridad. Así es que a mi gente, que yo sé que tarde o temprano van a verme por las redes, cuantas cosas, quiero decirles que estoy muy agradecido y todo, sé que la mayoría, para no decir todo, van a seguir este camino que es llegar al ayuntamiento. El ánimo, se siente el fervor de un pueblo que está deseoso de ver los cambios que necesita este pueblo de Río San Juan. Aquí está la muestra que todos y cada uno de los que están aquí son personas que mueven grupos y que están esperanzados en que en un ayuntamiento dirigido por Lenny Meno las cosas se harán diferentes. Porque un ayuntamiento que se maneje con la participación de todos, habrá buenos resultados. Hoy nosotros, todos los precandidatos, hemos cumplido con el compromiso que asumimos desde el primer día de la primera reunión. Que fue que en el momento en que uno de los precandidatos tuviera un voto por encima de los demás, todos íbamos a seguir esa línea. Aquí se está viendo reflejado el compromiso que hicimos y Lenny puede contar con la maquinaria de Rafaelito Mirabal que se va a integrar a trabajar hasta el último día de la campaña. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí hoy viendo esta linda actividad partidaria, esta linda actividad de hermanos, esta hermosa actividad de esta confraternidad que se hace hoy, esta alianza. Miren, yo vengo hoy aquí a este proyecto porque desde un principio le di la palabra a Lenín Melo de apoyarlo. Luego, mi asesor político, ustedes saben quién es, nuestro diputado Jorge Caboli, me dice que debo de hacer unas aspiraciones para poder cortar el nudo que existe en Río San Juan. Yo no entendía en ese momento y le digo, yo le di la palabra a Lenín Melo. Yo no puedo, él me dice, no, tú tienes que hacerlo porque deben de salir dos proyectos fuertes y salir tan fuertes que no puedan señalar hoy a la persona que está comandando ese ayuntamiento. Lenín se puso bravo conmigo. Lenín, no puedo decir que me quiso hasta dar golpes, me ofreció hasta golpes, señores. Entonces, luego yo le expliqué a él, él no lo entendió en ese momento, como mucha gente no lo entendieron. Y hoy, los resultados están ahí, señores. Yo quiero que, primeramente, el equipo que vino conmigo se ponga de pie, las personas que vinieron conmigo y me den un fuerte aplauso a Julián, a los muchachos, a los amigos, a los amigos, a los papis. La candidatura de Lenín Melo. Yo publiqué unos datos cuatro días antes de eso y cuando nos trajeron los números, Lenín Melo me dijo, mínimo, mínimo fue que tú le dijiste que estaban así los números. No. Este, esta rueda de prensa marca un mito, vamos a decir, marca un récord. Para mí, yo creo que esto es algo histórico. O sea, nunca yo creo que se haya dado esta alianza de precandidatos, despojarse de sus aspiraciones, sus intereses personales, individuales, para pensar, como dijo Miguel, en otra persona. No es fácil, después de ello haber incurrido en gastos económicos, porque aunque ustedes no lo crean, y es temprano, no es fácil. El que está aspirando sabe que desde que uno se levanta, hay mil cosas ya que resolver, hay muchas necesidades, hay muchas personas que necesitan mano amiga y dentro de lo que cada uno de nosotros puede, siempre se desprende de algo. También, están despojándose de su tiempo, no hay nada más valioso que el tiempo. y ellos, teniendo que hacer visitas, que contactar buenos dirigentes, todo ese trabajo, ese engranaje, ellos lo están poniendo a la disposición de otras personas. De verdad que yo me engranojo, porque estamos frente a un grupo de políticos honestos. cuando iniciamos este proyecto, empezaron a salir nuevos proyectos, como Iván les dijo, yo me molesté, luego el tiempo le ha dado la razón, luego salió Rafaelito, Ale, con quien he tenido siempre una buena comunicación y una buena relación, al igual que nuestro compañero Aneu Di Maggi, con quien siempre estuvimos en conversaciones, y a quien les abrimos los brazos para que se una a este proyecto de los candidatos. Ellos, les voy a hacer un recuento breve, decidimos cada quien encaminar su proyecto y buscar cada quien sus votos. Se llegó a un acuerdo que fue que ya en cierta etapa se hiciese una encuesta. El candidato o precandidato que tuviese la mejor puntuación, los demás lo íbamos a apoyar. Ellos han cumplido al pie de la letra. Ellos, para mí, me quitó el sombrero ante tanta seriedad, tanta honestidad, tanta responsabilidad, porque, como les dije, no todo el mundo se desprende de sus aspiraciones para apoyar a otros. con esta rueda de prensa de hoy, nosotros estamos marcando aquí lo que es un ejemplo de lo que de verdad es la unidad. Eso debe reinar, porque nuestro pueblo necesita con urgencia la unidad, no de boca, la unidad con hechos como ellos están haciendo hoy. Porque es muy bueno ustedes llamar a la unidad y por atrás meterle un cuchillo. Ellos no. Ellos están haciendo un llamado a la unidad y lo están demostrando, no porque ellos son el favorecido, porque si es Iván, si es Rafaelito, si es Ale, que fueron de los que mantuvieron todo el tiempo la palabra, hubiesen salido favorecidos con la encuesta, Lenin Melo hubiese estado con su equipo, al otro día así mismo, aquí sentado apoyándolo. Esto también debe servirle de ejemplo a los compañeros que nos acompañan, a cada uno de los precandidatos, de que en las guerras internas de los partidos no debemos atacar el enemigo, que en ese momento es nuestro enemigo, pero no es nuestro enemigo, es un aliado que está buscando un espacio. Siempre ellos son testigos, les dije no ataquemos a ninguno de los muchachos, porque mañana tenemos que sentarnos a la mesa del diálogo y no hay heridas, se nos hará más fácil las negociaciones. Entonces, esa va a ser siempre nuestra meta, la unidad, a los compañeros del partido, a los demás aspirantes, es más, hasta el actual alcalde, está a tiempo de unirse en lo que es este proyecto del enemigo. Y sin, porque para nadie es un secreto que el proyecto nuestro está bien posicionado y ahora con estos caballos de Troya no hay manera de nosotros perder una elección de municipales. No hay manera. Nosotros tenemos lo que es también un ejemplo para el partido. Quiero decirle públicamente que yo soy una persona que viene de una familia política, una familia que siempre ha respetado la institucionalidad del partido. En mí, ustedes siempre tendrán un soldado a la disposición del partido. Con ese ayuntamiento, todo el que sea recomendado por el partido y el partido tendrá su cuota, nosotros no la violaremos. Y como dijo Iván, los precandidatos tienen su espacio. porque les quiero hacer público que ellos se han unido a nosotros desinteresadamente. Aquí no se le ha tenido que dar un peso a ninguno, ni una cuota de empleo, ni nada. Pero de mi parte yo tengo un compromiso con ustedes donde yo sé que ustedes tienen sus compromisos con los compañeros que le apoyan y nosotros va a ser un ayuntamiento para todos. Porque hoy estamos en bandos diferentes buscando los votos, pero mañana nos vamos a necesitar. Así que si nos atacan, sigamos trabajando. Si hablan de nosotros, sigamos trabajando. Que el trabajo y cuando los resultados lleguen, eso será favorable para nosotros y estoy seguro con eso. Así que muchas gracias, buenas noches, la emoción me vence. Le doy muchas gracias a todos, de verdad que sí, gracias a Dios por todo. Por favor, ahí en el centro a la espeña y los precandidatos vamos a hacer